Quiero que le dieran un aplauso fuerte al bajo rulo En la batería, Cankamusa En la trompeta, el maestro Ángel Víquez Nuestro director musical, Sebastián Aracena Y hoy es nuestro último concierto en los Estados Unidos Tuvimos una gira de 27 conciertos Muchas gracias a todos los que vinieron A los que fueron a los conciertos aquí en California Muchísimas gracias Estamos muy felices Quiero un aplauso también para todo nuestro crew Para todo el mundo ¿Qué es Eddie? Eddie, te quiero mucho Un aplauso para todo el crew Tengo que decir que vivíamos todos en un camión Y habían unos olores muy bonitos De amor, ¿sabe? Familia Olía a la banda Palmas arriba Moviendo la cuerpa Moviendo la colita No veo que estés moviendo la colita, eh Se ven todas Moviendo la cuerpa Está abajo No puedo hasta abajo, me cuesta con una panza Es que tengo una criatura aquí Pero está bailando aquí adentro, eh Ay, quiero medio o poco Pero quiero más que te cuente y que nadie sepa Ven y cuídame Pero me parece que me estás haciendo daño Amárrame Amárame 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 Finge que no te guste Dame una mirada y luego vuélvete Dice Quiero ver tu perversión Hasta donde vayas, hasta donde me has llevado Ignorame, ven y pierde la razón Quiero que me alegres y me mires a mis ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repite de mi nombre Y amame, pero si te dé Deja que te llegue, que mañana cuando doy Amarrame, amarrame Dice 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 ¡A ver, que no te pasa! ¡A ver, que no te pasa! ¡A ver, que no te pasa!